Esta persona que está presa solamente tiene una diferencia con todas las personas. Tiene un problema jurídico. En la Ley Nacional de Ejecución Penal, nosotros como familiares logramos que en la ley se nos diera la legitimación a nosotros para detonar un proceso judicial ante el juez de ejecución, pero también para interponer quejas a nivel administrativo en las prisiones. El contexto del sistema penitenciario estatal o local pudiera ser que son lugares con mucho hacinamiento, muy mala condición en la que viven estas personas, tienen muy pocos recursos de agua, de comida y en una celda pueden vivir hasta 40 personas. Entonces en la forma que están viviendo es inhumana, es degradante, es muy indigna. El defensor de oficio lo cambiamos, primero entró un defensor particular que nada más nos robó 35 mil pesos y que se la llevaba con que pospongo la audiencia y la pospongo. Entonces dije, pues me voy con el defensor de oficio, es alguien que trabaja aquí, es alguien que conoce el sistema, pero al igual me traía con, ¿qué pasó? Voy a presentar pruebas señora, usted no se preocupe que su hijo se va absuelto. Ya metió las pruebas para la siguiente semana señora y de pronto le digo, bueno es que ya pasaron dos, tres meses, ¿hasta cuándo va a meter las pruebas? Ya no las pude meter señora, ya nos vamos a ir a conclusiones, pero usted no se preocupe que su hijo se va absuelto. Y el día que le dan la sentencia a mi hijo, escucho 23 años, 9 meses, 17 días. Y el defensor ni presente está. Yo creo que es mucho del objetivo de CAIFAM esto, que sabiendo, ya empoderándonos, sabiendo de nuestros derechos como familiares y sabiendo los derechos de las personas privadas de la libertad, nosotros podamos dar ese conocimiento a ellos y a ellas que están dentro. Entonces ese conocimiento se va permeando al sistema penitenciario. Ahora Documenta tiene una guía de derechos que puede entrar a ciertas prisiones, no todas lo admiten, pero bueno, simplemente de voz a voz, de palabra a palabra, si voy a visitar a mi preso o a mi presa, puedo decirle, fíjate que tienes tu derecho a tal cosa y puedes hacer una petición administrativa o puedes ir con el juez de ejecución. Y entonces estos derechos van caminando de palabra, de cabeza en cabeza. A mi hijo lo detienen sin una orden de aprehensión. Si yo en ese tiempo a lo mejor hubiera estado en un grupo como este y hubiese tenido los conocimientos que ahora he obtenido de que sin una orden de aprehensión no lo podían tener detenido, a lo mejor otra hubiese sido mi historia. En esos talleres podemos saber exactamente qué es lo que queremos lograr, cómo le podemos hacer y a lo mejor en una de esas ni siquiera necesitamos un abogado. A lo mejor ya sabemos que nosotros podemos interponer una queja y detonar un proceso judicial sin que seamos abogados. A ellos no les importa destruir una familia porque de alguna manera se destruyen las familias. Nosotros somos cinco integrantes, mis tres hijos, mi esposo y yo. Entonces el daño psicológico que en mi familia ha estado es muy grande. Velar porque las condiciones en las que ellos están viviendo en prisión sean mínimamente dignas. Gracias por ver el video общaso.